¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traemos un video donde vamos a hacer la búsqueda de un valor de una columna en otra más. Y bueno, para ponerlos en contexto, yo lo utilicé para, una vez que mis estudiantes contestaron un cuestionario, el ID que se genera a partir de ese cuestionario lo busco en la lista de clase donde están todos y bueno, de ahí ya se, ya se puede asignar como verdadero o falso de acuerdo a lo que hayan contestado. Si ya lo tienen, bueno, pues entonces ahora sí palomita y si no, bueno, pues todavía queda pendiente por hacerse. Entonces es muy, muy sencillo y aquí les tengo las versiones de Python y Pandas que va a estar ejecutando Google Colab. Entonces ahí les dejamos en la pantalla para que ustedes las puedan comparar cuando estén trabajando. Y también vamos a correr de una vez la lista de los IDs que están inscritos. Como verán, lo hice en un formulario de Google y lo estoy leyendo como una URL. Se publica cuando ustedes ya tengan su formulario como CSV y eso es muy sencillo. Ya después nada más hay que leer la URL que es lo que estoy haciendo en la línea 2. Y bueno, también acá está la parte de la lista de las respuestas. Entonces yo ya tengo dos dataframes separados. A uno le puse DFL que sería como lista de respuestas. Por eso viene la L y el DFCV por la materia que estoy trabajando en ese momento que era cálculo vectorial. Entonces ahí les va. Cuando yo lo hice por primera vez me tardé fácil como media hora porque no podía encontrar un error. Y van a decir, ay no. Y todo era porque no revisé el tipo de datos que hace Google a la hora de mandar la información del formulario a la hoja de cálculo. Y bueno, ahorita se los voy a platicar. Entonces tardé mucho en encontrar el error porque no estaba funcionando DFIN. Pero todo se arregla con nada más tomarnos un momentito y revisar qué tipo de datos se está mandando. Es que hace una cosa muy rara el formulario de Google, por ejemplo. Y no lo hacen todos los formularios. Vean cómo las respuestas de álgebra lineal venían como tipo string. Las de... Y son la misma respuesta. Puede ser que a lo mejor pudiera ser que aquí haya números de control que tienen letras. Entonces ya a partir de eso asigna como tipo string. Pero lo que se me hace muy raro es que los números de control tanto de estos dos grupos, por ejemplo. Los de cálculo vectorial fueron los que venían como flotantes. Se agregaba un punto cero. Y los de química vienen como entero. Entonces ahí sí, no sé qué es lo que está haciendo Google, pero los manda de esa forma. Entonces, bueno, nada más con tomarnos un poquito de tiempo. Porque ese punto cero que agregó en los flotantes fue lo que hacía que no acabara de funcionar todo. Entonces lo que vamos a hacer es convertir los datos tipo string a enteros. Y esto se hace con NumPy facilísimo para poder eliminar esos decimales. Entonces aquí estoy importando NumPy. Y como voy a tener una lista donde no va a haber respuestas todavía, lo que estoy haciendo es llenar los NAN con cero para poder tener todo, todo, todo con números. Y a la hora de aplicar las condiciones no pase nada. Entonces, en particular, pues lo voy a hacer, lo voy a trabajar nada más con un grupo para que sea más rápido. Y es el de industrial. Por eso ven aquí cálculo vectorial industrial y cálculo vectorial industrial. Entonces le vamos a aplicar el NP-64 para que todos me los haga como tipo entero. Y una vez que está hecho esto, déjenme se los muestro cómo queda. Y aquí vamos a ver ahorita. Miren, vean, por ejemplo, lo bueno es que, por ejemplo, Mecatrónica no lo convertí, que es lo que les comentaba, que estos dos, la misma materia, uno ya está convertido como entero y el otro quedaba como flotante, vayan ustedes a saber por qué. Y los NAN de esta parte, pues los tenemos como ceros. Entonces ahí no va a haber problema. Ahora, déjenme les cuento que en mi caso preferí convertir todo, todo, todo a string para poder hacer comparaciones más rápido. Nada más acuérdense que lo hicieron para cuando pongan la condición, recuerden que debe de llevar por ahí las comillas. Entonces vean, estoy convirtiendo. Ya que tengo como entero, ahora sí lo puedo convertir a string porque si no va a mandar un mensaje de error. Entonces el número de control también has type como string. string y igual está, déjenme ver aquí por qué lo repetí. Estoy en el mismo, sí, déjenme borrar esta y todo debe de funcionar. Entonces ya tengo la que acabo de hacer y la del número de control. Entonces ahí está. Bueno, ahora sí vamos a buscar si un IDE está en la columna de otro data frame. Aquí les comento que voy a crear una nueva columna para ahí almacenar lo que vieron en la miniatura, que son las palomitas y las tachitas, pero que van a ser a partir de, generados a partir de datos de tipo booleano o booleano, que sería verdadero y falso. Entonces esa columna, le estoy poniendo un R, nada más para mí, para acordarme que es la respuesta, que sí ya contestaron. Y esto es muy importante. Aquí se los voy a dejar a ustedes para que lo comprueben. No es lo mismo buscar el, por ejemplo, aquí donde está cbint, son los que contestaron, ya. Y acá el número de control, esta columna hace referencia a la lista original de la clase. Entonces son más los que están en la lista de clase que los que han contestado en ese momento. Entonces no es lo mismo buscar al revés. Así que para que ustedes hagan esa prueba y lo revisen cuando estén utilizando ISN. Entonces vean qué sencillo. Solamente es una sola línea que me va a revisar cada uno de los estudiantes que contestaron para ver si está en cada uno de los miembros de la lista. Entonces la ejecutamos. Y bueno, aquí les dejo la nota. El orden se importa para que lo puedan tomar en cuenta, incluso probar. ¿Y qué les parece si vemos cómo quedó? Ahorita estoy utilizando el data frame DFL, que es el de la lista. Y aquí están ya los valores verdaderos y falso. Vean cómo, por ejemplo, los datos que quedaron como cero, de todas formas aparece como falso, falso, falso. O sea que está bien hecha la búsqueda. Ahora nos vamos a renombrar, ahora sí, las columnas para que esto vaya teniendo más orden y para presentárselo a los estudiantes de tal forma que ellos puedan rápido ubicar qué es lo que les estoy tratando de demostrar. Entonces, para renombrar las columnas voy a usar esta instrucción que es directita DFL.rename. Entonces aquí pongo columns y esto toma la forma de un diccionario. Vean cómo, por ejemplo, esta que es Cbeint la estoy nombrando ya como cálculo vectorial del grupo de industrial y la de CbeintR como cálculo vectorial industrial pero respuestas. Entonces aquí le decimos que haga la modificación o sea, ahí mismo que sea se pone como verdadero y listo. Entonces ahora después vamos a nada más hacer un filtro. Si se acuerdan, tenía en ese data frame un montón de grupos pero yo quiero solamente que se muestren dos columnas que van a ser las que interesarían para este video y por ejemplo, si tuviera nada más ese grupo para mostrárselos a ellos pues nada más y que sea en este orden primero la columna de la lista de cálculo vectorial y después la de las respuestas. Entonces si ustedes lo pusieran al revés se respetaría ese orden en el filtro y así se mostraría al usuario. Entonces aquí estoy generando el nuevo data frame que va a ser DF y estoy usando la información del data frame que le había puesto la L y antes de que se me olvide esta búsqueda la pueden hacer sobre el mismo data frame si lo necesitan, si tienen sus columnas nada más aquí pues obviamente va a llevar el mismo DF que están utilizando yo. Vean que sencillo es buscar en un data frame diferente nada más ya que está cargado se manda a nombrar y eso es todo. Entonces nada más eso para que no se me olvidara de comentarles. y aquí pues vamos a ejecutarlo y vean como ahora pues ya se ve más decente ya no tengo todo bueno las cuatro columnas que tenía o las seis sino que ya nada más la información pero a lo mejor alguien dice bueno y esos valores que tienen cero pues para qué los queremos ahí pues hay que hacer un filtro muy sencillito y pues justamente aquí lo tenemos dice mostrar solo valores con cero y cambiar datos de true y false por emojis entonces o lo que ustedes quieran poner aquí ya tengo el filtro nada más este que se haga sobre la donde el valor de las respuestas si son diferentes a cero que las muestre entonces eso es lo que vamos a ver como resultado y todas las demás columnas se van a adaptar vean porque se está aplicando una condición entonces ahorita ya nos quedamos con todos los números de control que sean diferentes a cero y con sus respectivas respuestas igual más fácil de manejar y sin tanta información que sería inútil para los estudiantes y ahora sí vamos a poner lo de los emojis que está muy sencillo muy bien y ahora sí voy a usar un diccionario para los valores que son verdaderos que les ponga una palomita para los true y los falsos también que le ponga por ahí una tachita lo bueno de los emojis es que ustedes en cualquier página donde los puedan encontrar ahí nada más es cuestión de copiar pegar y listo entonces vean cómo están considerados como si fueran un dato tipo string y ahora voy a utilizar igual replace pero lo voy a hacer sobre esta columna es importante aquí lo voy a indicar es un... vean cómo estoy utilizando un diccionario dentro de un diccionario entonces estas llaves me indican que son diccionario lo voy a hacer sobre esta columna que es el de las respuestas y le voy a poner aquí los dos puntitos dic para que me haga referencia a estos valores entonces así de sencillito nada más ejecutamos y vean cómo nos queda ahora entonces por ahí pues ellos ya es más fácil que puedan identificar rápido su número de ID y vean si ya contestaron o no el cuestionario y en caso de que ustedes necesiten dar un formato más elegante con colores resaltados, negritas se puede hacer muy sencillo antes de mandarlo a Excel entonces les voy a dejar esta lista de videos en la parte de abajo en la descripción para que los chequen en caso de que los necesiten y ahora sí llegamos a la parte final donde descargamos los datos por si necesitan publicárselos o publicarlos en algún lugar aquí los voy a descargar como CSV vean nada más como es df.tu.csv utilizar como estoy en Google Colab bueno pues este esta pequeña importación que estoy haciendo y de ahí nada más uso la instrucción files.download el mismo nombre que utilicé arriba para el archivo y eso sería todo entonces aquí no tarda mucho en descargarlo y por ejemplo como estoy en LibreOffice bueno pues lo voy a se los voy a mostrar de esta forma y permítanme que la ventana se fue para arriba pero aquí ya la tenemos entonces vean ya si me conserva esta parte de los emojis ya está listo para publicarse y listo y en caso de que ustedes quisieran hacer esto mismo pero publicarlo en una hoja de cálculo de Google se puede hacer también igual les dejo los videos que tenemos de exportar datos a Google Colab utilizando Python y verán que es muy pero muy muy sencillo bueno pues ahora sí muchísimas gracias por acompañarnos esperamos que se encuentren muy bien y nos vemos en otra ocasión ah y antes de que se me olvide muchísimas gracias por vernos y si les gustó el video o les fue de utilidad les agradecemos mucho su valiosísimo like y también recuerden que pueden considerar suscribirse al canal para que tengan siempre a la mano los videos para cuando ustedes lo necesiten ahora sí nos despedimos cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión hasta pronto y nos vemos en otra ocasión Gracias.